En mi corazón, que no saben acaso le falta vida No van a entender lo de nosotros dos Que estamos arriba, que esto es otra liga Digan lo que digan, somos lo mejor Tú y yo brillamos en el cielo como estrellas, corazón Y aún así me dicen no, pero en el fondo es que sí Si hasta te he escrito una canción, dedicada solo pa' ti Y aún así me dicen no, pero en el fondo es que sí Si hasta te he escrito una canción, dedicada solo pa' ti Me dicen que no, que no quiere verme, que ya se cansó de lo mismo de siempre Que no me soporta, pero que me quiere y que quizá algún día me volverá a ver Y yo regalando la luna a cualquiera que me haga recordar un poco de ti Pero solo tú eres mi luna, mi reina, mi cielo y sin ti yo ya no sé vivir Y me dicen que no, que no quiere verme, que ya te has cansado de lo mismo de siempre Pero si me voy, me pides que vuelva, yo no te aseguro que vaya a poder Sé feliz y vuela libre, que yo también lo haré Yo sé que algún día nos volveremos a ver Y yo quiero que sepas que mientras yo viva, yo voy a llevarte ahí en mi corazón Que no saben acaso le falta vida, no van a entender lo de nosotros dos Que estamos arriba, que esto es otra liga, digan lo que digan, somos lo mejor Tú y yo brillamos en el cielo como estrellas, corazón ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.